...sobre cosas que no estamos en victoria. Varones de Dios, tenemos que ser irreprensibles, sobrios, prudentes, decorosos, hospitalarios. Llega la hora de la convención y ninguno quiere cuidar a los misioneros. ¡Ay, Dios! Porque los misioneros aquí, porque los misioneros allá, lo he vivido yo, lo digo desde acá. Hospitalarios, aptos para enseñar, no dado al vino, no pendencieron, no pendencieron. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. No ser un buscapleito. Hay gente que pelea con la palabra. La palabra no se discute, ¿ahí qué le pasa? No se ha maleducado. Hay gente que se pone a discutir en doctrina y se ponen a discutir. En vez de discutir tanto, ¿por qué no se sientan a estudiar? Y dejan de ser personas que, por sus estructuras o por lo que dijo su pastor, lo que dijo su pastor tiene que ser corroborado por la palabra de Dios. Y lo que no está en la palabra de Dios es doctrina de hombre. Por tanto, no tiene validez. Ese es el punto. Por eso la gente discute y recontradiscute. En los hechos estaban los que discutían, circuncidamos a la gente, no circuncidamos a la gente, entran, no entran. Hasta que entró a llegar la revelación de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Discutían. Pero no perdían la unidad del Espíritu. Hay cristianos que no se hablan. Hay pastores que no se hablan ni se miran. Hay gente que se va del ministerio mal, y eso significa irse en maldición. Alabado sea Dios. No codicioso de ganancias deshonestas. Quieren ser pastores. Quieren ser ministros. Para sacarle el jugo a la gente. Hay pastores que le encanta tranquilar a la oveja. Pero cuando a él lo tienen que tranquilar, hay... Grita como no se queja. Se queja. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuánto alaban a Dios! ¡Aleluya! Para estar en regla. Pero otra cosa es andar haciendo que la gente empate. Que la gente le ofrenda. Que por esto, por aquello. Hay locos que dicen, tienes que ofrendar para que Dios te sale. Hemos vuelto a la época de los indultos. ¡Paga para que tus pecados sean perdonados! La indulgencia. Exacto. Amable. Apacible. No avaro. Dejen de ser tacaño. ¿Cuánto alaban a Dios? ¡Aleluya! ¿Cuánto alaban a Dios? ¡Aleluya! Yo lo voy a decir. Con el respeto de todo. Nos invitan a predicar a los misioneros. Agárrense. Le piden a la gente plata para ese país. La gente da ofrenda. 500, 600, 700 dólares. Y a nosotros nos tiran 75. ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me parece una falta de respeto. Hacia mi persona. Y hacia el Señor. Dios no me llamó a mendigar tu dinero. Dios me habló, me llamó para ser digno de un salario que a veces, como siempre lo digo, no vino, no vengo a pedir para mí. Vengo a pedir para una misión. Y una misión no se hace con 100 dólares ni 75. Porque si sus templos aquí salen 200 o 300 mil dólares o 500 mil, allá, valen igual. Y nos cuentan. A todos. Entonces, déjen de ser tacaños. ¿Me quedan 10 minutos? Que gobierne bien su casa, que tiene sus hijos en sucesión y en relación, ejemplar con sus cóndores. ¿Y el chofar? Que gobierne bien su casa, que tiene en sucesión a sus hijos. Yo he hablado con pastores, me dicen, pastor, ¿cómo van a venir a la iglesia? ¿Cómo van a venir a la iglesia si vos en la casa seguís siendo el pastor que sos el iglesia? En la casa sos el padre. Que respetame porque yo soy el pastor. No, no, respetame porque yo soy tu papá. Que el niño no quiere ir una vez a la iglesia. ¡Está en el pilar de la iglesia! Y le da un par de palos ahí para que vayan. Hay veces que los niños no quieren ir. Déjenlo. Una vez. No le va a hacer nada. No lo llame a rebeldía. No lo llame a rebelión. Yo tengo mis hijas para la gloria del Señor. Todavía son chicas, pero también tengo hijos de corazón y grandes. Que están sirviendo al Señor. Le han pasado de todo, pero no están ahí sirviéndole al Señor. Pero mis hijas son, ella llega el domingo y dice, papá, hay que irnos al culto. Jamás se le ha olvidado esa niña en nada. Ella dice, vamos a ir a adorar al Señor. Hay gente que dice, espere que lleguen a ser adolescentes. No, 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 mi hijito. El árbol se ve desde niño. El árbol se ve desde niño. No te vengas con cosas raras. Yo sé que mis hijos van a servir al Señor. Yo sé que mis hijas son siervas del Dios Altísimo. Yo sé que mis hijas van a hacer lo que nosotros hacemos. Y no están acostumbradas a que nosotros las obligamos, sino ellas están acostumbradas a ver a su papá en el altar y a su mamá en el altar adorando a Dios en tribulaciones y en angustia, con pasión y fervor. Sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Quizás el mundo se esté cayendo. Quizás la situación sea difícil. Pero te digo algo. Adora a Dios en espíritu y en verdad. Y verás la gloria de Dios en tu casa. Me detengo un poco aquí, ¿sabes por qué? Porque trabajo con pastores y el problema de los pastores es que yo les digo, la culpa es de ustedes que sus hijos no van a la iglesia. Porque te has hartado de hablar de los hermanos frente a ellos. Te has hartado de hablar de los problemas de la iglesia en la mesa. No has respetado tu hogar. No has respetado a tus hijos. Los has enfermado. Los has contaminado. Tanto como pastores, como ministros, como gente que va a la iglesia común y corriente. La lengua la tienen más larga que la corbata porque hablan y hablan de los hermanos. Entonces, ¿qué niño va a querer ir a la iglesia y va a decir, ¿qué vos querés que vaya? ¿Dónde están todos esos falsos? ¿Dónde están todos esos hipócritas? ¿Dónde están esos aleluyas? ¿Qué dicen aleluya? Y después son unos demonios. La culpa es de ustedes cuando hablan de los demás. Entonces, nuestros hijos dicen, yo no voy a ir ahí. Nuestros hijos no ven llorar. Y muchas veces mi hijita de 9 años, que voy a cumplir ahora, siempre me dice, papá, ¿por qué estás llorando? No, no, porque el Señor me está tocando. ¿Qué le voy a decir a la niña? No, porque la hermanita, el hermanito, el pastor o el dinosaurio, usted está por ahí. Me está haciendo ríos. Hay que cuidar la integridad de nuestros hijos. Hay que defender, como dice la palabra, como la gallina defiende a sus pollitos. Vaya a tocarle un pollito a la gallina. A veces nosotros nos desligamos de los hijos y se los tiramos a la madre. Y después le decimos, es tu culpa que es así. Es tu responsabilidad que es así. Es tu responsabilidad como varón. Es tu responsabilidad sentarte y hablar con tus hijos. Dios no le delegó a tu esposa la crianza de tus hijos. Se las delegó a los dos. Tus hijos son el producto de tus responsabilidades o de tus irresponsabilidades. Le gusta a quien le guste, le duele a quien le duele. Alabado sea Dios. Por eso tenemos que entender esto, que no tenemos que ser un neófito, no un inexperto. Tenemos que tener buen testimonio para los de afuera. La reputación debe ser excelente. Hay vecinos que... El otro día fui a Rosario y me dice una pastora, ¿sabes qué? Yo no lo podía creer. ¿Qué pasó, hermana? Le dice, hay unos pastores, dice, que los vecinos nos han venido a hablar a nosotros, que son otros pastores. Y dice que se escuchan gritos, que se escuchan trastes voladores, boyas, le decimos a ella, platos, golpes y gritos. Y son pastores. Fuente testimonio. Es como hablaba ayer el hermano, cuando gritó a esa persona y perdió a esa persona. Fuente testimonio. Amante de lo bueno. Cultivemos lo que es verdadero. Cultivemos lo que tiene valor. Yo te voy a decir algo, mi hermano falleció. Y todo lo que luchó su camión, porque tenía camiones, tenía su terreno, tenía su auto nuevo, todo lo que luchó quedó. Se llevó su camisa, que allá abajo se va a podrido, y su pantalón. La vida dice, acumula en el reino de los cielos. Que allá nada se corrompe. En Argentina tenemos problemas que varias veces los bancos nos han quitado los ahorros de los argentinos con la pura excusa de que el país estaba en crisis y mucha gente le fijaron sus ahorros y se los quitaron. ¿Vos confías en la finanza humana? ¿Vos confías acá? ¿Vos tenés quizás mucho dinero? Con esto no voy a pedir nada, no me interesa pedir nada, pero lo que estoy diciendo es esto. Acá mismo yo he visto pastores que ustedes los tienen en la miseria. Pastores he visto yo acá en Nueva York con los zapatos rotos, augerianos, porque la directiva, la comisión, los oficiales son tan espirituales que hizo el bien de su pastor en regalarle un par de zapatos. se duele, ¿no? ¡Tanto! ¡Gloria a Dios! ¡A mí no aplaudes tanto, ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios Amante de lo bueno Justo, santo Apartado para Dios Dueño de sí mismo Habla del dominio propio Frente a la tribulación y a la adversidad No te enojes ni te aires rápidamente Porque eso es símbolo de inmaduro Trata las cosas con calma Todo se va a solucionar Todo va a pasar Este mundo pasará El único que no pasará Se llama Jesús ¡Más maldado a Dios! Tengo minutitos No ir a cundo No soberbio Porque Dios resiste A tales personas Administradores de Dios Retenedor de la palabra fiel No tuerzan el mensaje No tuerzan el mensaje de Dios No manipulen a la gente Vuelvo a lo mismo No manipulen a la gente Porque todo acto de manipulación Es un acto que tiene Efectos húmedos Lo que va Vuelve Y con más fuerza